¡Hola Cindia! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, día 3, ¿verdad? Día 3 del puso, miércoles, por la mañana, temprano. Entonces, ¿qué han hecho ya hasta la fecha? ¿Han bailado? Han bailado flamenco. Han hecho un escape room. Hoy van a preparar comida. O van a ver. Bueno, van a ver la preparación de la comida. Sí, y van a tener una cata de vinos. Una cata de vinos también. Sí. Y mañana fiesta. Mañana fiesta. En el pub. Mañana fiesta con música y eso. Con música y van a bailar. Sí. Vale. Y vamos a hablar un poco con ellos hoy porque miércoles es el día de tranquilidad. No están todos tranquilos y ya con mucha confianza, ¿no? Exacto. Vale. Muy bien. Vamos a llegar. ¡Hasta luego! Entre palma y fandango, la fue entretando, la trastornó el corazón. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquí estamos con Steve! Sí, bien que estás con Godón. ¡Correcto! Steve, hoy es el último día del curso. Sí. ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo estás en cuanto a tu español? El curso para mí, no, no, no comprendo cómo mucho español ya knew, I already knew. Ah, que ya, ya sabía. Lo sabía. Sí, sí, sí. Es muy bueno para la emersión porque tengo que usar mi español todos los días, todas las horas. Y ahora me siento, me siento, me siento más confidencia con mi español. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí estamos con Linde! ¡Hola, Linde! ¡Hola, Gordon! Linde, hoy es el viernes, el último día del curso. ¿Qué tal el curso? ¿Qué tal tu español? El curso fue fenomenal. Y mi español está mejorando. He aprendido mucho sobre las profesoras, pero también a mis compañeros de clase. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y, eh, ¿tú vives en España, no? Sí, sí, en qué parte de España, en el sur? No vivo en Valencia. Ah, en Valencia. Ah, en el norte de Valencia. Muy bien, muy bien. En un pueblo pequeñito. ¡Hola! ¡Hola, hola! Aquí estamos con Juli y con Cara. Muy bien. Cara, ¿de dónde eres? Soy de los Estados Unidos. Vivo en Virginia. ¡En Virginia! Vale, entonces has tenido un viaje muy largo, ¿no? Sí, tenía que viajar a Boston antes y después a Madrid. ¿Cuántas horas en total? En total, no sé, diez, quince horas con las escalas y todo. Sí, uf, Dios, Dios. Y Juli, ¿de dónde eres tú? Soy de Inglaterra, de Manchester. Ah, de Manchester. Vale, entonces tú has tenido un viaje más corto, ¿no? Sí, claro. Para venir. Claro. Muy bien. ¿Y por qué, Cara, por qué has venido a España tan lejos? ¿Por qué has venido aquí? Pues, me encanta español y me encantan todos los acentos. Quiero tener un acento que es una mezcla de todos los países. Entonces, quiero visitar todos los países hispanohablantes. Sí, qué bien, qué bien. Y la oportunidad fue en el correcto momento para mí. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, tú tienes un plan, ¿no? Un plan de visitar muchos países, ¿no? Sí, sí. Y Juli, ¿por qué España? ¿Por qué has venido aquí? Eh, puedo. Tengo muchas ganas de mejorar mi español y me encanta España. He visitado solo dos ciudades hasta ahora. Y, nada, quiero aprender más y más. Y, para mí, lo más importante es estar en un curso así, un curso de inmersión. Inmersión, sí, sí. Inmersión, sí. Que me está ayudando muchísimo. Qué bien, qué bien. Vamos a hablar un poquito en inglés. Es interesante lo que dijiste. Me gusta lo que dijiste, porque lo que digo normalmente es que esta semana no es una semana de aprender nuevas cosas. Es más como una consolidación. Y ayudarte a obtener tu español. Pero, ya sabes. No entendí cuánto español realmente sabía hasta que tenía que usarlo. Sí, exactamente. Hasta que no hubiera alguna alternativa para usarlo. Como decimos, sí. O sea, sí. O sea, sí. O sea, sí. O sea, sí. Muy bien. Gracias. Pues extra de muchas gracias y gracias, Steve. Y tú vas a volver en octubre también. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Steve. Gracias. Nos vemos en octubre también. Gracias, Gordon. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Vamos a hablar un poco en inglés. Sí, sí. So, if you look across the week, what would you say would be the moment that stands out? The bit that you've liked the most? Oh, that's so difficult. Oh, that's so difficult. Really difficult. For learning, I think revisiting the subjunctive and revisiting the past. Un perfecto en pretérito. Uh-huh. 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 Excellent. Because things are difficult for me. But it was fun. It was fun. And have you made friends? Yes. Everyone has been so kind and so welcoming. Uh-huh. What a group. It's beautiful, isn't it? Yeah. It's a beautiful group. It really is. It was just from the beginning. Everybody looks after everybody else and oh, it's, it really is lovely. Well, thank you very much, Linda. Thank you for being with us and thank you for the interview. Okay? Of course. See you later. Okay, so we'll just speak a little bit in English. So, how are you feeling, Cara? Day two. How are you feeling in the lessons? Are you able to keep up with everything? Oh, yeah, definitely. I mean, the way things are explained, like the Sarah and the Star, with it not being something you want to think about impermanent, that was really helpful for me. And the ability to ask questions. When you watch a video, sometimes you want to ask a question, you can't. So, here, it's nice. I like the conversation. Sure. Absolutely, yeah. And how, and how are you feeling now, Julie? Uh, I like the structure of the lessons, but also because we're in a group, uh, things sort of can happen, like off, off the cuff. Yes. And you learn so much more than if you're just following a lesson from beginning to end. Yeah. And it's so much more helpful. Yeah. Yeah, the lessons here are a lot more spontaneous, and we have to respond to questions, and sometimes we go off on another track. Yeah, but it's always really helpful, yeah. Okay, well, muchisimas gracias, chicas, por venir y por estar con nosotros. Vale? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenos días. Hola, hola. Sí, aquí estamos con Adrián y Eileen, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, Adrián, ¿cómo estás? Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y Eileen, estás bien? Sí, muy bien. Muy bien. Eh, Eileen y Adrián están en el grupo número uno de, de como principiantes o principiantes avanzados. Adrián, ¿qué tal la experiencia aquí en España? Es muy divertido, muchas actividades y muy bien comida. Ah, qué bien. Y el español es difícil, pero... Hay mucho. Hay mucho, hay mucho. Sí. Pero es muy bien, muy bien. Muy bien, me alegro. Y Eileen, ¿qué tal la experiencia? Ah, mi experiencia es, es bueno. Ah, la gente está muy, muy bueno, muy amable. Y la comida me gusta mucho. Ah, y también todo, me encanta. Qué bien, qué bien. So, um, let me ask you, so, are you, are you both coming from the UK? Yes. Yeah. Okay. Okay. And why here? Why, why Spain? Why light speed Spanish? Um, I've been learning Spanish for three years. I can read it quite well. I cannot talk it very well and not understand when people speak to me quickly. So I thought the only way to get better was to come to Spain and really try to do it properly. Ah, so that was the idea. Okay. Super. Well, I'm in a little group, U3A, University of the Third Age, so we're old. And we're teaching ourselves, not the best way to go about it. So we thought this was a good idea to see what it's really like. Okay. Super. Well. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por venir aquí a España. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ahora, Bruce. Yeah. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien hecho. Ay, Bruce. Qué bonito. Bruce. Ay. Ay, ay, ay. Sí. Ay, ay, ay. Bruce, tú eres el hombre. Sí, pues, vengo con tanta emoción. Pues, pasé la semana fantásticamente bien. Este curso es DPM. Está DPM. Está DPM. A ver, pero, pero, a ver, algunos de vosotros sabéis que estuve en España hace 35 años y viví con una familia, pero ya tengo mi familia nueva. Ohhhh. Yeah. Cuént runshaus. Tenemos el hombre en España,一起, en Shangriá, en España, con el Secret insurance. Y a aj. Vamos a mostrar. Estamos viendo la Universidad de España. ¡Gracias! Gracias por ver el video.